El día de hoy tenemos la presentación de ciudades y pandemias en el cine y bueno es una conversación que va a ser por más interesante. En nombre del doctor Javier Delgado les damos la bienvenida a esta sesión y bueno muchísimas gracias al doctor Mauricio Sánchez por aceptar participar en este ciclo de conferencias. Gracias también a todo el equipo PUEB que está detrás de la transmisión en vivo y bueno permítanme presentarles al doctor Mauricio. Él es licenciado en comunicaciones por la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Xochimilco. Es maestro y doctor en historia de la comunicación social por la Universidad Complutense de Madrid, España, además de ser investigador titular del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, donde también es el actual director. Pertenece a la International Society for Cultural History y también al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Sus principales líneas de investigación son los estudios visuales, la historia cultural, la cultura escrita y visual, las prácticas y representaciones de la medicina, cuerpos y emociones en fotografía. Es autor de diversos artículos, libros y capítulos de libros académicos y bueno también ha impartido diversos cursos a nivel licenciatura y posgrados referentes a la historia cultural así como diversos cursos de cine e historia en el CEICH. Bueno, el día de hoy vamos a platicar un poco sobre este tema tan interesante que tiene que ver con el cómo se percibimos. Acompañarnos el día de hoy y sin más le dejamos el micrófono. Muchas gracias Alejandra. Pues sí, agradezco al doctor Javier Delgado y a todo el equipo del PUEC que hacen posible este conversatorio y desde luego al público que nos escucha pues les doy la más cordial bienvenida. Gracias por su presencia a todas y a todos los que están en este momento conectados y bueno lo que yo pretendería esta mañana es compartir una reflexión que nos debe de llevar pues por la pandemia que estamos viviendo una reflexión sobre cómo ha afectado y ha sido representada la pandemia o las pandemias a lo largo de la historia cinematográfica en distintos modos. Esta reflexión desde luego nace por el periodo que estamos viviendo. A partir de una serie de charlas que organizamos en el CEICH tuve la oportunidad de empezar a reflexionar sobre este tema y después con un colega, el maestro Carlos Flores del CEICH hemos estado trabajando ya en lo que va a ser un libro alrededor de esta temática que no pretende otra cosa más que tener más información a la mano que nos ayude si es que ustedes son o no lo fueran. Es invitarlos a que vean este tipo de películas bajo esta óptica de las pandemias. Desde luego el cine muchas veces como vasos comunicantes es traductor de lo que se vive en la sociedad y como tal si se miran estas películas a partir de la óptica de las pandemias pues arroja información que a lo mejor no aparecerían ante nuestra vista si no estuviéramos en esta clave. Entonces a lo que les invito, las invito hoy es a que compartamos nuestra propia experiencia visual, nuestra propia cultura visual. Aquí apenas es una muestra mínima lo que les vengo a compartir sobre uno de los actores y los actores principales en todas las películas que son las grandes poblaciones, sean pequeños poblados o grandes ciudades que sirven de escenario para las representaciones de historias de hombres y mujeres, niños o viejos y que además en estas películas interviene otro personaje no humano que son los virus. Y en estas ciudades vemos cómo los participantes interaccionan unos con otros frente a esta vorágine que provoca precisamente las pandemias. Por lo mismo, yo he seleccionado solamente un par de ciudades, muy poquitas ciudades. Podríamos abrir el espectro desde Londres hasta Buenos Aires, pasando por Seúl o por Tokio. Pero en esta ocasión me voy a referir sobre todo a unas ciudades italianas y a un par de ciudades alemanas, justo completando esa parte europea. Pero luego la americana estaría representada desde luego por la Ciudad de México y alguna población en Morelos y también Los Ángeles en los Estados Unidos. Así es que bueno, hagamos un buen sesión matutina de reflexión sobre la pandemia a partir de las representaciones cinematográficas. Si me lo permiten, yo comparto una pantalla con mi PowerPoint. Y después ya pasaría a compartir algunos pequeños ejemplos de escenas cinematográficas. No pueden ser muchas debido a que los problemas de derechos de autor no lo permiten del todo. Y me voy a permitir leerles un pequeño texto que vaya acompañando las diapositivas para que no me enrolle yo y podamos después sí tener más espacio para poder compartir nuestras impresiones alrededor de esta temática. Bueno, pues como les decía, la industria cinematográfica desde sus inicios ha podido filmar como parte de sus escenarios a la ciudad con sus casas y edificios, calles o parques en donde transitan mujeres y hombres, niños y ancianos. Para ello, la fábrica de sueños ha tenido que ingeniarse para poner sus equipos de filmación tanto en los sets de los estudios que reconstruyen antiguas o nuevas metrópolis como en plenos espacios citadinos reales que siguen en pie o que ya han sido destruidos por el tiempo, por las guerras o por los procesos de gentrificación. Al mismo tiempo, las historias que hacen referencia a la presencia de epidemias en el cine han estado presentes desde sus inicios. Por eso mismo, la exposición de hoy busca reflexionar sobre las representaciones de las pandemias en las ciudades en el cine. Para ello, hemos seleccionado apenas una decena de filmes que hacen referencia a esta crisis sanitarias en seis ciudades, Florencia, Westfalia, Lubeck, Venecia, la Ciudad de México y Los Ángeles, California. Por eso mismo, conviene recordar que para mirar al cine con nuevos ojos, se requiere entender que en toda película confluyen dos vías que nos pueden llevar a su mejor comprensión. Es decir, necesitamos tener en cuenta el contexto de la producción y la realización de cada filme, lo mismo que las tramas que nos relatan. En otras palabras, debemos aprender a entender y comprender al cine en la historia y a la historia en el cine. No es casual que la recreación de pandemias en la pantalla cinematográfica haya sido siempre un tema recurrente, aunque no siempre fácil de reproducir. ¿Cómo ha sido narrado en imágenes este problema de la salud que ha causado tantas muertes a lo largo de la historia del cine? Una forma de responder es a partir de dar cuenta de las técnicas fílmicas existentes y utilizadas con el paso del tiempo para crear tanto efectos como para comunicar el miedo entre los públicos. Es claro que la productora alemana Deutsche Eklare, de Erich Pomer, un productor alemán, buscó atemorizar y poner en el filo de las butacas a los espectadores de una cinta como La Peste en Florencia. Se trata de una película silente, una película muda, como decimos en México, de 1919. Fue dirigida por Otto Ripper y narra un momento fundamental. Por ejemplo, en esta filmación narra el romance trágico que sucede y se ambienta en la ciudad de Florencia en 1348, justo antes de los primeros brotes en Italia de la Peste Negra. Se trata de la misma epidemia que padeció el gran autor italiano que ustedes conocen, Giovanni Boccaccio, y que tradujo en su obra El de Camerón. Por cierto, también llevada al cine en una adaptación por Pasolini. Aunque este realizador italiano editó las referencias a La Peste y se quedó solamente con la picaresca que narra las distintas historias de nobles, religiosos y plebellos. Resulta claro, como apunta Boccaccio en el proemio a su libro, que el goce y el placer que se permiten diez jóvenes recluidos en Villa Palmieri nace como un antídoto ante el horror que provoca en ellos el espectáculo de la peste que ha convertido a Florencia en espacio apocalíptico. Permítanme leerles solamente dos párrafos de esta obra clásica que nos recuerdan la puntual actualidad de esta obra italiana. Esta peste cobró una gran fuerza. Los enfermos la transmitían a los sanos al relacionarse con ellos, como ocurre con el fuego a las ramas secas cuando se les acerca mucho. Y el mal siguió aumentando hasta el extremo de que no solo el hablar o tratar con los enfermos contagiaba enfermedad a los sanos y generalmente muerte, sino que el contacto con las ropas o con cualquier objeto sobado o manipulado por los enfermos transmitía la dolencia al sano. Maravilloso sería creer lo que afirmo si los ojos de muchos y los míos propios no hubieran visto de manera que yo no osaría creerlo y menos escribirlo si mucha gente digna de fe no lo hubiese visto u oído. Hasta aquí las palabras de nuestro autor citado, Bocaccio. Pero regresando al film de Ripper, debemos señalar que es importante reconocer cómo este director alemán, para dar más fuerza y realismo a la película, pidió el apoyo para recrear los escenarios mediante una réplica de la arquitectura florentina medieval. Como vemos en la foto, todo lo que estamos viendo es una reconstrucción en un set cinematográfico, no es un edificio real, incluido el Palacio de Médici. Todo el conjunto fue diseñado por el arquitecto Franz Hafe, quien anteriormente había sido asesor en la construcción de los edificios reales de Guillermo II, rey de Prusia. Algunas de las escenas interiores fueron filmadas en los estudios Weissen en Berlín. Un estudio constituido con grandes ventanales para aprovechar la luz natural cuando eran filmaciones en interiores y que construido en 1914 fue hecho para la productora Continental Kunstfilm. Para la fotografía se contrataron los servicios de dos camarógrafos, Billy Hammestar y Emil Schoenemann, quienes ya habían filmado previamente un largometraje sobre el hundimiento del Titanic. Y aunque el equipo técnico era muy limitado, la imaginación aplicada al momento de la filmación fue fundamental. Por ejemplo, hicieron uso de las dobles exposiciones para crear efectos fantasmagóricos como la representación de la plaga a través de la actriz Julieta Brandt, que aquí la vemos con los brazos en alto, maquillada como la muerte. Y este personaje lo contempla el espectador junto con el monje franciscano, el monje franciscano representado por el actor Teodor Béquer cuando sale de los muros del castillo para recorrer una ciudad plena de muertos por la peste y atrás, muy cerca de él, se ve a esta fantasmal muerte o peste en una doble exposición. Me detengo aquí un momento. La doble exposición era un efecto que se hacía al pasar una película filmando a esta mujer caminando de manera horizontal, de izquierda a derecha, y después se volvía a regresar la película y se volvía a filmar sobre la misma la escena donde se ve al monje religioso estar rezando como en una tentación. Esta doble exposición hacía que al mismo tiempo que la mujer va de izquierda a derecha aparezca en primer plano el monje. Entonces, se crea un efecto que hoy nos reímos porque las computadoras permiten eso y mucho más. Si vemos cualquier película de superhéroes, no solamente uno sobre otro, sino que los vemos volando con una facilidad visual que sí nos dan una sensación de verisimilitud, a que sí es verdad lo que estamos viendo, aunque sabemos que es un efecto por computadora. En esta época, 1919, los efectos vienen de esta doble exposición de la película, una misma película pasada dos veces a la hora de la filmación. Esta misma técnica fue utilizada en ese mismo año de 1919 por un director francés de nombre Adèle Gans para la película Jekus Yoacuso. Se trata de la escena en que se recreaba el reencuentro del soldado sobreviviente de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, con sus compañeros muertos, pero revividos por el efecto cinematográfico. En el recuadro de arriba ustedes ven esta doble exposición que les digo. En una primera se ven los soldados normales como este hombre o este que ya empieza a tener aquí un efecto de una doble exposición de la película. El recuadro de abajo por el contrario ya es una sola exposición. Aquí ya están los soldados con una máscara de muerte esta, la de arriba es la imagen de transición y el resultado es la imagen de abajo. Este efecto que buscó Gantz igual que Ripper al mismo momento de la doble exposición en el caso francés fue muy triste porque muchos de estos soldados que aquí vemos salieron actuando como muertos vivientes o los zombies que diríamos ahora pero unas semanas después en septiembre de 1918 cuando fue esta filmación si fueron en realidad parte de los militares que fallecieron en los campos de batalla de Saniel Francia o sea que durante la película ellos actuaron como militares franceses pero unas semanas después de haber salido en esta película filmados como tales realmente fallecieron porque estaban al final de la guerra otros más con más suerte sobrevivieron con heridas como el poeta suizo Cendras quien perdió su brazo como miembro de la legión extranjera pero él si pudo ver después esta película donde había salido vamos a dejar a Florencia la doble exposición y esta de Francia para irnos a Alemania Lubeck y Westphalia otra joya que valdrá la pena recordar en la charla es Nosferatu del director Murnau y filmada por el camarógrafo Fritz Arno Wagner donde se utilizaron todo tipo de recursos técnicos para contar la historia creando un ambiente de horror y suspenso para ello Murnau se trasladó hasta el castillo de Orava en la fotografía ustedes lo ven situado en la actual Eslovaquia al sur de la República Checa ahí utilizaron tomas hechas cuadro por cuadro en donde se transformaba el carruaje de Nosferatu en un vehículo quimérico que se desplazaba a modo de sacudidas es decir no era una continua imagen sino que iba como fraccionada luego ya en el mar báltico se filmaron las escenas del barco espectral y lleno de ratas que transmiten la peste a toda la tripulación toda la tripulación va a morir en este barco salvo Nosferatu es de notar que tanto el sentido cinematográfico como el ingenio técnico estaban dirigidos a lograr el sobresalto de los públicos obviamente el temor así se recrea la llegada del barco al puerto ya sin ningún tripulante vivo salvo Nosferatu y los cientos de roedores que lo acompañan la escena filmada con tomas de las villas portuarias en Alemania de Helgoland a su izquierda arriba y Lübeck a la derecha abajo nos muestra una decena de autoridades portuarias reunidas en torno del único cuerpo sin vida hallado en el barco luego se ve llegar a uno de los inspectores con el diario del capitán no sin antes saludar de mano al perito que antes ha tocado el cadáver secuencia que no deja de llamarnos la atención ahora que estamos sensibles a la sana distancia enseguida sin embargo en este filme se revela el momento en que se lee el diario del capitán de este barco en voz alta hasta llegar al día de décimo de navegación fecha en que se han visto ratas en el barco escribe el capitán y por lo tanto se apunta que hay peligro de peste cuando leen eso enseguida la principal señal es que hay peligro de peste al ver el cadáver que tienen ahí junto a ellos y tienen que irse a casa unos cubriéndose la boca con un pañuelo y otros corriendo simplemente de inmediato todos los hombres salen y luego en otra escena filmada en una calle de Westfalia se observa a un mensajero que toca un tambor y da aviso al pueblo de la cuarentena veamos un fragmento de esta parte aquí lo tienen una Westfalia contemporánea pero si me lo permiten voy a poner un fragmento de la película de Nosferatu de 1919 para que veamos cómo repartieron este tema de la cuarentena y el aviso la comunicación que se tenía que dar vamos a si me permiten un momentito y les comparto ahora es una película como les decía silente me voy a ir hasta esta después la pueden ver ustedes completa si es de su interés está en internet la buscan y este les puede les puede resultar de su agrado no 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 ni El peligro de la plaga, todos a sus casas, a cerrar ventanas y puertas. Y entonces ahí vemos a todos estos hombres de gobierno que están en el puerto, cómo salen corriendo. Uno se pone en un pañuelo y otro simplemente se van del cadáver que está ahí abajo a la derecha. Y el alcalde ahí va con su bastón muy despacito, pero luego dan indicaciones para que se informe a la población de que hay peligro de esta peste. Está el tamborilero, toca para llamar la atención del poblado, que se asoma por las ventanas. Niños, adultos. Proclamación. Por decreto municipal, las autoridades prohíben a la ciudadanía el transporte. La plaga debe de estar, o la plaga está en nuestro pueblo y por lo tanto hay que estar resguardados. Y así vuelve a llamar la atención del poblado. Y para que la gente tenga cuidado de no salir, ¿verdad? Bueno, lo interesante de esta película muda que estamos viendo de Nosferatu es lo que nosotros ahora estamos con políticas de seguridad para la protección de toda la población, pues ya está aquí representada en esta película, cómo en una ciudad como la de Westfalia, el problema de la peste genera precisamente el que se tenga uno que resguardar en sus propias habitaciones. Bueno, pues ahora nos vamos a otra ciudad italiana. Y adelantamos el tiempo, ya vamos a dejar esta situación de Nosferatu que nos ubicaba en el siglo XIV. Y nos vamos a una Italia ya a finales del siglo XIX. Tenemos la película de Visconti, Muerte en Venecia, basado en la novela de Thomas Mann, y en donde cuenta cómo el artista alemán Aschenbach, a principios del siglo XX, percibe que las autoridades italianas tratan de ocultar la información sobre la epidemia del cólera, igual que hacen o han hecho algunos de los presidentes de nuestro país vecino, y que comienza a azotar aquella decadente ciudad portuaria, magníficamente retratada por la cámara de De Santis, un fotógrafo italiano, todo ello para no ahuyentar el número de turistas en pleno verano a principios del siglo pasado. Es decir, esta película nos cuenta cómo está el problema del cólera en esta ciudad de gran turismo, pero como están en época de turismo y está la pandemia, pues ¿qué hace la autoridad? Vamos a ocultar hasta donde se pueda que hay este problema y que lleguen los turistas, como este alemán que está perdido y que va a enfermar del cólera. La película nos narra todo un carnaval veneciano, donde la muerte aparece a los ojos del turista alemán. Ya desde su arribo al vetusto puerto, Aschenbach es bienvenido por un diminuto personaje. Más adelante, en la estación de tren, se topará con un hombre pálido que se desvanece en la estación a causa del cólera. Luego, en la isla de Lido, es una islita que está casi continuo a la plaza de San Marcos en Venecia, durante una cena en el gran hotel de Venn, donde él se hospeda, un chimuelo y maquillado cantante interpreta música popular con acompañantes en las cuerdas y al acordeón. Finalmente, la epidemia se revela en el rostro demacrado del propio Aschenbach, que aunque recién maquillado y con el pelo imputado, se escurre hasta la muerte en la playa y bajo el sol veneciano. Un cierto eco de este tema viene también con la película de Anónimo Veneciano, y tenemos varios recuadros o fotogramas de esta película. Son contemporáneas, esta es de 1970, la de muerte en Venecia un año después. Sin embargo, en este film se trata de la presencia de otra enfermedad de larga data y permanentemente, como lo es el cáncer, enfermedad que padece el protagonista, que es un director de música, que actúa en el histórico teatro de la ópera Fenice, que vemos aquí en este último recuadro, tocando la obra de Alessandro Marcelo, que es un compositor del barroco italiano. Una música, el Anónimo Veneciano, que era como la gran película romántica de esa época, pero que nos marca o demarca una vez más la situación de la enfermedad, la ciudad, en la película de Muerte en Venecia, con una enfermedad expansiva como es el cólera. Y vamos a dejar ahora este ámbito europeo y nos vamos a tierras propias, y nos vamos a Juanacatepec, en Morelos. Para 1959, el año en que filma Buñuel Nazarín, ya está próximo a sus 70 años de edad, se nota su sobriedad mística al adaptar la novela de Benito Pérez Galdós al ambiente mexicano del porfiriato. Sin duda, el guión trabajado con su paisano Julio Alejandro le permitió focalizar y hacer un análisis sociocultural del protagonista religioso a lo largo de su peregrinaje, desde la Ciudad de México hasta la vida pueblerina llena de peste y supersticiones. Me parece que esta situación de enfermedad y muerte recuerda lo que el propio Buñuel vivió durante la epidemia de la gripe española de 1919. Buñuel tenía 19 años cuando tuvo que confinarse en la residencia de estudiantes en Madrid, España. La actuación de Paco Raval, ahí lo vemos al actor que es el que hace de cura, es genial porque encarna a este padre que es en su excesivo compromiso, más allá del límite, con los votos de pobreza, castidad y obediencia, por lo cual termina por perder los soportes institucionales y termina convirtiéndose en un bendicante, piadoso y milagrero que vive en medio de la desigualdad y la enfermedad. En otras escenas de esta película, el realizador aragonés describe cómo la peste siembra la enfermedad o la muerte en un humilde y fantasmal pueblo mexicano y para esta escena Buñuel dispuso filmarla en Jonacatepec, Morelos, al sur de Cuauhtémoc. Al respecto, Tarkovsky menciona que Buñuel había sabido crear un ambiente de soledad y veamos, si es que puedo, compartirles un fragmentito para que veamos cómo está representada la alarma de la peste y cómo está también el aspecto de este pueblito en Morelos. Esta película también está en internet, la pueden ver, es una película que vale la pena repasar. Si no lo han visto... Ya, ¿cómo se te pasa? Yo digo que son demonios coronados. ¿Qué pasó? ¿Por qué huyen? ¡Oiga! ¿Pero por qué huyen? ¿Por qué? ¿Pero qué está usted haciendo, padre? Teatriz, ándara, vengan acá. ¡No lo toques! ¡No lo toques, don Nazario! ¡Es la peste! ¡No se largan del pueblo, está pesado! ¡Vámonos regresando! ¡Órale, padre! Ahí vemos la iglesia, que actualmente está en pie a pesar del sismo del 17. Y vemos la afectación directa del cólera en esta población ubicada en el porfiriato y que el padre Nazario va a estar tratando de ayudar a esta población, dentro de esta población a la gente que está padeciendo esta enfermedad. Aquí vemos una escena donde está el padre Nazario con una niñita que está enferma. Aquí vemos recostada a Pilar Pellicer, una gran actriz que desde esta época muy joven ella empezó su carrera cinematográfica y que desafortunadamente en el mes de abril o mayo pereció, murió a causa del COVID. Bueno, pues es una pena. Y vemos a un lado también a el padre Nazario, presentado el actor Paco Raval. Otra película hecha por el director Roberto Gabaldón y que lleva por título La Casa Chica. De 1950, un guión de nuestro gran autor José Revueltas y con una marcada tendencia pedagógica estatal. Se trata de la lucha contra la epidemia de la oncocercosis que se extiende en Chiapas. Los protagonistas son el médico Fernando, interpretado por Roberto Cañedo, y la enfermera Amalia, nada más ni nada menos que Dolores del Río. Varias escenas de la película fueron filmadas en nuestra, ahora el Palacio de Medicina, en el centro, ya lo reconocí en la fachada. Como bien sabemos que hoy conforma la Plaza de Santo Domingo. Este melodrama que se centra en un matrimonio a partir del Triángulo Amoroso formado por Dolores del Río, una mujer independiente y adelantada a su época, Roberto Cañedo y Miroslava, se menciona solo de pasada a la oncocercosis o ceguera de los ríos, una enfermedad parasitaria que se transmite por la picadura de moscas negras infectadas que se crían en ríos próximos a poblaciones rurales. Ya en el cuerpo humano, los gusanos adultos producen larvas embrionarias, microfiliarias, que se desplazan a la piel y a los ojos provocando la ceguera. En la película se observa una escena inverosímil de todo completo, no es posible que suceda esa escena, pero se trata de la representación de una operación en plena tormenta tropical en donde se corta la energía eléctrica, la lluvia azota las ventanas y donde hay una imagen de la Virgen de Guadalupe que da la idea de un milagro para cuando vuelve la luz y termina la operación y salvar la vista de un pequeño niño pueblerino. Todo un drama. Pero bueno, lo traigo a colación porque vemos una vez más cómo está representado tanto esta población en Chiapas como en la metrópoli donde participan estos médicos. También en la Ciudad de México, pero ahora al interior de una ciudad en pleno crecimiento, es filmada una película donde aparece no una epidemia real, sino una imaginada que lleva a vivir a una familia en un encierro voluntario. Nos referimos a una película que recrea el encierro que durante 18 años impone a su familia, Gabriel Lima, en el papel de Claudio Bruch, el protagonista del film de Arturo Ripstein, El castillo de la pureza. La vida cotidiana de la familia transcurre en una vieja casona semiabandonada, reconstruida en un estudio, como vemos abajo a la derecha, pero ambientada con tomas del barrio de la Merced en el centro histórico. Para la entrada de esta habitación, Ripstein filmó la fachada del antiguo Colegio de Cristo, en la cuarta calle de Cordobanes, hoy Donceles, un edificio de estilo colonial que alberga hoy por hoy al Museo de la Caricatura, sede de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas. Al interior de la casona vemos escenas de vida cotidiana, la madre que prepara la comida, arreglando la ropa o cortando el pelo, mientras los tres hijos toman clases con su padre, quien también les marca el tiempo para actividades físicas o para el recreo, pero sobre todo de trabajo. Los tres hijos fabrican y empaquetan veneno para ratas que el padre sale a vender a la Merced. Su existencia está acompañada por roedores enjaulados que a los ojos de Gabriel Lima son despreciables por su suciedad y transmisión de enfermedades, tanto igual como los seres humanos. Así lo expone en la película. Sin embargo, lo que aparentemente es una mera ficción, como se apunta al final de la película, el guión, recordarán, es de José Emilio Pacheco y Ripstein, resulta ser una reconstrucción de un caso real que no fue una mera coincidencia, sino la manifestación del virus, de la violencia ocurrida en la Ciudad de México en 1959. Desafortunadamente, este tipo de encierro con violencia intrafamiliar es una situación que se ha repetido durante esta pandemia. Pasamos entonces a otra película también en la Ciudad de México, y es El año de la peste, filmada en 1979 por Felipe Casals y basada en la novela de Daniel Defoe con guión de Gabriel García Márquez y José Agustín. En esta película hay un claro contraste entre el médico que descubre la epidemia y sus solicitudes de información hacia la población para que se cuide ante lo que está causando tantas muertes, sin que nunca se tenga claro qué las está provocando. La Ciudad de México sirve de escenario, desde la Alameda hasta rincones del desarrollo de una arquitectura contemporánea mexicana, como es el caso del edificio que ahora alberga las oficinas centrales del Infonavit, a cargo de Teodoro González de León y Abraham Saludowski. Todo ello acompañado por secuencias de cuerpo médico y de equipos de especialistas vestidos con equipo de protección en color amarillo, como amarilla también es su transporte. Camionetas muy a la moda en esa época, las llamadas combi, Volkswagen, para llevar a cabo procesos de sanitización. Aunque también resulta interesante una escena filmada en la Universidad de Guanajuato, donde se ven las escalinatas y que hace un guiño al acorazado de Potienken del director ruso Eisenstein. Bueno, ya estamos por terminar, pasaríamos a La Ciudad de Los Ángeles. La Ciudad de los Ángeles es una película de Omega Man que recrea la cuarentena con calles vacías. Es una película de Sagal y el guión está basado en la novela de Richard Mathenson, Soy Leyenda. Hay una versión de 2007 que lleva a Will Smith como actor principal en un fantasmal Manhattan. Pero en la cinta que les estoy citando de Omega Man, el protagonista es Charlton Heston, el último humano sobreviviente de una guerra bacteriológica, cuyo efecto principal es convertir a los infectados en una especie de vampiros. Así en los primeros minutos del filme aparece a cuadro Heston, quien representa al solitario doctor Robert Neville, que lucha por crear una cura para la plaga que aniquiló a la mayor parte de la raza humana. En esta primera escena vemos a este sobreviviente portando sus lentes Ray-Ban y atravesando una fantasmal ciudad de Los Ángeles en un Ford Galaxy descapotable y escuchando la melodía Summer Place del gran compositor para cine Max Steiner. Esto gracias a un cassette que acaba de poner y que compartimos en la versión de Ron Granier de manera diegética. La placentera escena que termina de pronto cuando vemos como el doctor Neville frena su auto para empuñar una ametralladora y disparar a las ventanas de un edificio por las que se observa la silbeta de estos vampiros o zombies. Vamos a ver esta escena y con esto ya terminamos y les dejo la palabra para comentarios y intercambio de opiniones. Déjenme compartirles una vez más esta escena y con esto ya terminaríamos la exposición. Aquí estamos con Nazarín. Tengo que salir y lo cierro para abrir esta última película que les quiero compartir. Tengo que salir a ver si me dejo. Sí, aquí está. 1971 es el comienzo de la película y vamos a ver una solitaria ciudad de Los Ángeles, una escena muy bien recreada. A este solitario sobreviviente de esta guerra bacteriológica. la ciudad de Los Ángeles Totalmente solitaria la ciudad, no hay nadie más que este último sobreviviente. Vamos a ver los disparos. Bueno, en todo el estilo hollywoodense es el comienzo de esta película y que lo traje a colación porque nos refleja muy bien lo que se ha convertido en las ciudades con la pandemia en ciudades solitarias. Si la gente no transita, tiene que resguardarse en cuarentena. Y bueno, pues les dejo hasta aquí este material para comentarios, preguntas, reflexiones en torno a las ciudades y las pandemias en el cine. Muchísimas gracias, doctor. Fue una charla muy, muy interesante. Esta forma en la que el cine nos ayuda a comprender un poco cómo se vivieron las pandemias en las ciudades y vemos algunas similitudes. Esto de las ciudades que ya están solas, el miedo al otro, que es algo que veíamos como que muy reciente, pero está claro que no. Y muy curioso este caso del turismo y que fuera Venecia, ¿no? Que en esta ocasión también fueron de los primeros y el cómo lograr abordar todo esto. Y bueno, es un tema que nos podría dar para muchos más pláticas y más largas, pero bueno. Tenemos algunas preguntas. Vamos a ir agrupándolas en bloques de tres. Nos pregunta Blanca, ¿qué iglesia es la que aparece en la película de Nazarín? Diego nos pregunta, ¿las películas influyen directamente sobre el estilo de vida del público? ¿Cómo equilibrar esa influencia sin perder la libertad de expresión en nosotros? Y bueno, Laila pregunta si podría profundizar sobre la presentación en el cine de las epidemias más actuales, como el VIH, el Ébola, y bueno, sobre todo en los contextos de amplia desigualdad, como es el caso de algunas regiones del continente africano o en Latinoamérica. Y empezamos con esas tres, por favor, doctor. Muy bien, cómo no, con mucho gusto. Espero poderlas responder. Y bueno, la primera es la población de Jonacatepec en Morelos. Es la iglesia que sigue afortunadamente, a pesar del sismo del 17, como les decía, está en pie la iglesia. Porque muchos templos hay que recordar que quedaron afectados, ¿no? En la zona de la iglesia. Sobre la influencia y qué tanto impacto tienen o no en los públicos. Bueno, pues esta es una reflexión que sigue en pie. Ahora cada vez más disminuido, porque ciertamente nosotros como espectadores nos hemos empoderado y demostrado por las redes sociales que es más posible hoy tener una respuesta inmediata a los mensajes que vienen de los grandes medios o industrias mediáticas. Antes, este discurso era como muy funcionalista, ¿no? Se pensaba que venía el mensaje por algún periódico, algún programa de radio o de televisión, incluso una película, y que influía directamente en nosotros como si fuéramos pizarras en blanco y recibiéramos el mensaje y respondiéramos en automático. Hoy por hoy, pues eso está más que analizado y sabemos que sí hay mediaciones que intervienen estos medios como para un lenguaje en común y tener en esta mediación también la posibilidad de nuestras propias respuestas, de nuestros propios rechazos o incluso de nuestras propias críticas, desde luego. Así que, bueno, sí, una película puede marcarnos mucho, como recientemente Parásitos, esta película coreana multipremiada en Estados Unidos, que acabo de ver que todo el mundo me la comentaba que era más del máximo, a lo mejor muy crítico, pero ya iba yo con un ojo medio... Porque cuando empiezan a recibir los premios Oscar, yo ya pongo interrogantes, ¿no? Pues es la industria norteamericana que va tras el dinero, ¿no? Ciertamente la película Parásitos es interesante, es una narrativa muy propia de un género o un estilo coreano, pero que ciertamente deja muchos resquemores, muchas cosas ahí abiertas que habría que cuestionar. No es tan fácil que unas personas vivan en el sótano encerradas, o sea, hay poca credibilidad en ese sentido. Bueno, pero de ahí podemos extraer siempre, como en cualquier libro o cualquier novela, mensajes que podamos aplicarnos a la vida cotidiana, ¿no? En este caso la película también, ¿no? Cómo las diferencias sociales, cómo se empalman y cómo esas fronteras provocan violencia. Bien. Sobre las representaciones de distintos tipos de pandemias, como el VIH, el ébola, ¿cómo se marcan estas desigualdades? Pues sí, tenemos películas emblemáticas, una vez más la doble moral al estilo gringo, con la película Filadelfia, donde sí es que somos muy malos con la gente que tiene el SIDA. Bueno, esa película marca el inicio de esta pandemia en su representación cinematográfica. Lacrimosa busca sensibilizar a la población en el no rechazo, pero ahí está ya su representación. Sobre el ébola, hay una película española, se la recomiendo. No sé si está en acceso gratuito, pero se llama El bar. Es una película de reciente factura, de hace unos cinco años, donde se representa la vida cotidiana de unos vecinos en un barrio de Madrid que están tomando su café en la mañanita antes de irse al trabajo y de repente, de buenas a primeras, cuando uno de los comensales sale del bar, ven cómo se le dispara a esta persona y queda en la calle muerto, ¿no? Y cuando otro trata de ayudarlo, también le dispara. Entonces ya ellos se quedan arrinconados desde la puerta del bar viendo esta situación y no se atreven a salir porque no saben quién está disparando. El hecho es que una persona infectada por ébola entra en ese bar y los tienen localizados y por eso mismo toda la trama es un poco al estilo de una película de misterio y de suspenso alrededor del ébola, claro, en su nivel más ficcional. No tiene un propósito didáctico, tampoco Filadelfia. Muchas de estas películas no tienen un propósito didáctico. O sea, la de Luis Buñuel sí. Luis Buñuel estuvo siempre interesado por una filia que tenía con las ciencias. Él tuvo una formación en biología y por eso sabía de las enfermedades transmitidas por los mosquitos. Por ejemplo, tiene un documental filmado en las surdes y ahí él tiene un libro abierto donde se ve las ilustraciones de los mosquitos, un poco con esa didáctica para que la gente viera estas películas y aprendiera a tener cuidado a la manera de exponerse o no frente a los mosquitos. Pero bueno, no sé si con eso... Hay mil, hay cientos de ejemplos, ¿eh? Estos son apenas unos. Sí, tienes razón. Bueno, creo que lo maravilloso de estos ejemplos es que son un poco más realistas y no tanto como estas películas hollywoodenses tan nuevas donde hay zombies y la solución es el ataque militar y cosas así que ya se van mucho a un escenario bastante apocalíptico de lo que podría ser una epidemia mundial. Y bueno, nos preguntan también si la carcajada del gato, libro de Luis Espota, ¿inspiró la película del Castillo de la Pureza? ¿Qué diferencia encuentra entre la actitud triunfante de Omega Man y la actitud del resto de los protagonistas en la película? También nos preguntan sobre la película del Ángel Exterminador. ¿Cómo logró Buñuel que los actores se envuelvan tanto en el encierro? Carlos nos comenta que en la obra de Pedro Almodóvar están muy presentes las referencias al VIH, una película que está en plataforma. Y bueno, le agradecen por las respuestas que ha dado anteriormente. Entonces, le dejamos otra vez el micrófono, doctor. Muy bien. Sí, sobre la obra de Luis Espota no la conozco. Lo que sí sé es que en el caso del Castillo de la Pureza fue directa a la mano de José Emilio Pacheco en la recreación de este testimonio que se supo en la prensa de la época y que a partir de esas fuentes temerográficas, el gran poeta multipremiado y que desde mis favoritos, por su lenguaje claro y sencillo, recrea esta triste historia, ¿no? Lo traje a colación no porque haya una epidemia, aunque sí. Como este señor tenía a sus hijos trabajando, produciendo este veneno contra las ratas, pues tenía ya los roedores. Y eso era un poco algo que se vincula, pues si tenemos el referente anterior de Nosferatu y las ratas, bueno, pues allá hay un parentesco que por eso lo puse como ejemplo. Y con esta violencia intrafamiliar que ha provocado la cuarentena desafortunadamente, no solamente en la Ciudad de México, sino en otros ámbitos urbanos en el mundo, ¿no? Tristemente, el encierro ha exasperado las relaciones y desafortunadamente lo que provoca, es eso, el encierro, la cuarentena, y lo vinculo a lo de la película del ángel exterminador, precisamente otra obra de Buñuel, del 62, donde Silvia Pinal es una de las protagonistas que diéramos porque siguiera así, ¿verdad? Esa Silvia Pinal joven y buena actriz, y no en lo que se ha convertido la pobre señora, porque tantas operaciones ya desgració su rostro, ¿no? En el ángel exterminador, lo que pretende Luis Buñuel es dar cuenta de situaciones de encierro que no sabe él por qué, pero le provocan esta cierta ansiedad, ¿no? Y entonces, así como está el ángel exterminador, también tiene otra película que se llama Simón del desierto, donde es un religioso, un monje de la siglo XII, que en Asia se sube a una columna y desde ahí hace penitencia, ¿no? Entonces está encerrado, no tiene contacto con ningún ser humano, como en el ángel exterminador, esta familia burguesa, no puede salir de ese lugar. Entonces es un poco también una reflexión sobre lo que ha significado esta cuarentena en nuestra época, ¿no? Hay otra película que también recrea esta situación de Sodeberg, que es la vida de, no me acuerdo si se llama Virus, no, no, Virus es la coreana. Esta creo que se llama Contagio, y entonces ahí es la relación que tiene un padre con su hija, y a esta hija la tiene en cuarentena, ¿no? Y no le permite ver ni al novio. Y hay una escena muy interesante, donde está esta chica escribiendo en su diario o reflexionando en su cuarto, dice, ¿cómo están pasando las estaciones del año y yo aquí perdiendo el tiempo, ¿no? En este encierro. Es interesante esta reflexión a lo que nos ha llevado esta pandemia. Sobre las películas de Pedro Almodóvar, pues desde luego sí hay una referencia directa, ¿no? Esta reflexión en torno al SIDA. Él tiene una política personal y ha estado siempre en defensa, ¿no? De una buena política de salud, ¿no? En torno a esta enfermedad, que por fortuna ha disminuido, no se ha controlado del todo, pero sí ha habido ciertamente una disminución. Y sobre la figura triunfante de Omega Man, pues es el viejo gringo, como Trump ayer en el debate, es que fue increíble, es Heston, Charlton Heston, hablando ayer en el debate, es igualito, ¿no? Triunfante. Si hubiera podido llevar su rifle, lo hubiera llevado, porque todo el tiempo estuvo al haciendo al pobre de Biden, este católico, así como muy educado, y el otro con su disparo a boca de jarro y con mentiras. Sí, Charlton Heston representa a este gringo que está en esa, cuando están realizando esta película, está en pleno la guerra de Vietnam. Entonces es el contraste de este victorioso soldado frente a la muerte y la destrucción. No sé si esto queda claro o si hay alguna otra duda sobre estas respuestas. Me parece que hasta el momento, ¿no? Hay otras tres intervenciones. Sí. Nos preguntan, ¿considera que tanto Omega Man como Soy Leyenda y El Último Hombre sobre la Tierra debieron haber manejado el ser humano tal y como había sido hasta antes de la epidemia? ¿Debía de extinguirse para permitir que los nuevos seres fueran el siguiente paso de la evolución humana y tal como se maneja en la novela? También nos preguntan, ¿la tendencia actual de cine está en las redes sociales sobre todo? ¿Y qué considera usted para que le espera a los espacios de cine tradicionales? Si habrá algún cambio en la manera de ver cine y de entenderlo o cuál va a ser el futuro para ellos. Y bueno, nos comentan que también la ópera ha propuesto narrativas respecto a la pandemia, a la peste, al confinamiento, como es el caso de la obra de Visitors, del compositor mexicano Carlos Chávez. Y bueno, les gustaría saber si se puede consultar el trabajo que usted ha desarrollado en el CEICH, en algún libro o algún texto en específico. Bueno, sí, sobre esta misma obra de ficción que utiliza Omega Man, Soy leyenda y el último hombre, pues es una reflexión que estaba en el contexto de la proliferación de armas nucleares. En ese momento había un gran temor de que la Guerra Fría convocara a una destrucción total del planeta. Entonces, este tipo de novelas es como vaso comunicante y hace de manera intercultural, si quieren, un llamado a lo que provocaría este tipo de situación. Otra novela que es El planeta de los simios, es un poco lo mismo. Ahí está caminando Charlton Heston nuevamente, era el actor de la época, y va caminando en la playa y de repente ve la cabeza de la estatua de la libertad, ahí destruido, y se queja él después de haber estado en el espacio muchos años y regresado a la Tierra, ve que todo ha cambiado. ¿Ha cambiado? Eso es lo que estarían proclamando estos autores a lo mejor. Esa espera de que algo nuevo renazca y que se destruya lo viejo es también una mirada que tienen indicada los relatos religiosos. de comenzar todo de nuevo, de dejar la vida de pecado y comenzar una vida de cero prácticamente. Entonces, sí, es un ámbito religioso protestante que está muy embuido desde mi óptica. A lo mejor estoy equivocado, pero ciertamente hay estos elementos que yo leo entre líneas. Esta espera de que se acabe con un apocalipsis para que venga algo nuevo. Bueno, un poco incluso, fíjense, si recuerdan la película de The Wall, de Alan Parker, recientemente fallecido también, donde retoman la obra de Pink Floyd, al final cómo termina la película. Son estos niñitos que después de la destrucción del muro comienzan con un juego. Ahí están, los vemos divertidos de manera inocente. Por ahí va ese tipo de discursos fílmicos. Y también, en este caso, novelístico para Omega Man. Sobre el cine tradicional frente al cine en redes sociales, pues sí, hay Netflix hoy por hoy. Es una productora impresionante y están otras plataformas que se están disputando a los nuevos públicos. En una entrevista que acabo de leer de Woody Allen, si quieren, lo pueden buscar. Acaba de salir este fin de semana. Le preguntan precisamente eso a Woody Allen. Él, un director a sus ochenta y tantos años, que sigue filmando a la antigüita, ¿no? Y él dice, yo sigo siendo un espectador del cine clásico. Me gusta ver la pantalla grande. Por más pantallas de reproducción que pueda uno tener, hasta en 3D en casa, yo prefiero seguir viendo las películas. Como diciendo, yo voy a seguir filmando y proyectando mis películas a la manera tradicional frente a otros directores como Scorsese, que sí ya tienen un pie dentro de las nuevas plataformas, como es El Irlandés, ¿no? Esta última película con Robert De Niro y Al Pacino. Una superproducción donde además intervienen a través de la computadora para rejuvenecer los rostros de estos actores en su paso del tiempo. A la hora de narrar la historia de este gángster irlandés, que por cierto, estas películas antes eran de mis favoritas, ¿no? El Padrín, entonces... Pero después de que empezó la violencia y se ha recrudecido en nuestro país, yo ya los veo con otros ojos a este tipo de películas. O sea, reivindicando al gángster que asesina y que comete feminicidios. Yo ya los veo con otra mirada. Reconozco su producción, su contexto, y bueno, pero ya no son mis favoritas. Sobre la ópera de Carlos Chávez, confieso, me encanta la música, soy melómano, pero desconozco esta obra. Ojalá en Spotify esté, bueno, en alguna plataforma. Muchas gracias por el dato, lo reviso. Y sobre algún trabajo. Sí, estamos por sacar un libro, yo y mi colega Carlos Flores Villela, en el CEIT, precisamente sobre esta reflexión en torno al cine y las pandemias. Esperemos que esté en un par de meses ya editado. A manera de intercambio epistolar lo hemos hecho, porque así es la colección. Y bueno, contribuir en la divulgación de una reflexión en torno a la industria cinematográfica. Muchas gracias, doctor. Bueno, también nos piden alguna bibliografía que usted recomiende para conocer un poco más del tema. Y una pregunta que nos hacen, que sale un poquito de la cuestión de las pandemias, es si es cierto que Alfred Hitchcock usaba sonidos de colmena en un segundo plano para sus películas de terror. Y bueno, si es cierto que había una relación entre las películas de Nosferatu y Fausto con el temor que se había vivido durante la Primera Guerra Mundial. Ok. Sobre bibliografía. Pues les voy a responder al contrario. No, 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 no. No hay que leer, hay que ver. Hay que ver películas. Eso es... Sí, les puedo recomendar algunas grandes obras y con eso respondería la última pregunta, ¿no? Sobre Krakauer, que es un gran crítico e historiador del cine alemán. Él se adelanta y en su libro clásico de los años 50, de Caligari a Hitler, nos cuenta cómo las películas de la época de la República de Weimar ya van dando eco y dando la silueta de la que va a llenar Hitler con su llegada al poder. Entonces, estas películas como Fausto, como el gabinete del doctor Caligari o como M de Fritz Lang ya anuncian la llegada de este monstruo, o bueno, Nosferatu, desde luego. Es el libro, desde luego, súper recomendado. Es de mis favoritos. Krakauer. K-R-A-U-C-E-R. Se los puede escribir en el chat. Y este... Si es que me deja esto. No sé por qué me... Y este... Pero vean películas. Eso es lo que mejor puedo recomendarles, ¿no? De estar siempre atentos al cine. Pero al cine ya vetusto, no el nuevo. Y se van a llevar una buena sorpresa porque van a decir, es que está en blanco y negro. Es que eso... No, es que las películas en blanco y negro tienen su estética, tienen su sentido. Y este... Es cuestión de... Como la música, ¿no? A ver, los metaleros. No es que es una música padrísima, pero no a toda la gente le gusta el metal. Entonces, si lo escuchas una vez, dos veces, tres, dices, bueno, ya le voy agarrando el saborcito y ya te vuelves un metalero, ¿no? Igual la música clásica, el jazz, el cine en blanco y negro también. Entonces yo, eso es lo que más les recomiendo. Y ahora la oferta que hay en... Creo que así se escribe, Crackabon, ¿no? No, estoy cometiendo una... Creo que así. Este... Sí, las plataformas ofrecen una gran oferta de películas. Le recomiendo ampliamente Buñuel. No solamente Los Olvidados, tiene una... O el Ángel Exterminador. Tiene muchas películas y muy divertidas. No es un director así serio. No, no es... Y nos habla de un México bastante interesante, ¿no? En su arquitectura, en la ciudad, como lo retratan. Este... Y sobre Hitchcock, sí, otro director, gran director, que desafortunadamente sus películas son pocas, las que podemos ver en línea. Este... Las películas primeras, los 39 pasos, este... Esa sí es más fácil. O... Psicosis, creo que sí está... Alguna podrán ver, ¿no? De Hitchcock. Él, en esta de... Precisamente de Psicosis, con el compositor Steiner, utiliza este... Agudos toques de violín, El tin, 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 que se ha convertido en un himno para saber que en Halloween viene el asesino. Estas películas monstruosas americanas es un invento de... Bueno, no un invento, es una creación hecha en la mancuerna Hitchcock, Steiner, en sus películas de suspenso, ¿no? Los pájaros no se diga, este... La ventana indiscreta. Esas son películas que deben de ver, por favor, no dejen de ver a Hitchcock, también un clásico, bien, bien importante, les cambia su cultura visual. Y, bueno, ahí terminé de responder esas, no sé si hay alguien más. Nada más nos preguntan cómo se llama la película de Heston. Heston. De Omega Man. Creo que en español se llamaba El último de los hombres. Charlton Heston. Y, bueno, esto me da pie a comentarles lo siguiente, y ya con eso termino de los comentarios. es, hay, mencionabas, este, hace ratito, una, una película de estas superproducciones, que es, virus, que es una, una superproducción coreana, donde nos relata un distrito al sur de Seúl, donde hay un contagio que viene proveniente de Hong Kong, y entonces se empieza a expandir ahí el, el virus, seguramente ya has visto esa película. Y, ahí, este, ya pasa de, de un exceso de, de la reconstrucción, a una ficción total, porque se ven unos aviones que están ahí a punto de bombardear a la población. Este, sí, ya es, es una exageración. Pero mira, ahí lo, lo importante es, eh, pasarse bien el rato, ¿no? Lo que decía Borges para la, la literatura, si tú estás con un libro en las manos, y te parece aburrido, y, pues, por alguna obligación lo tienes que hacer, es contraproducente. Entonces, mejor cierres el libro y lee la literatura que te satisfaga, ¿no? Igual las películas. Si es una película que es, eh, entretenida y que te está dando algo, pues, la terminas de ver, si no, pues, ¿para qué estarse ahí sometiendo una? Esta película coreana, que les digo, tiene escenas que son, una verdadera vacilada, ¿no? Pero bueno, te pasas el rato, ¿no? Si lo termines de ver, este, es interesante, la niñita llorando, y deteniendo al ejército contra ellos. Ahí sale de malo el, el gringo, ¿no? Está muy bien retratado. Sí, sí, sin duda. Y bueno, toda esta cuestión contemporánea que se refleja en esas películas, un tanto el miedo a que la enfermedad se crea en laboratorios, o tiene que ver con estas armas tan novedosas. Exactamente. Y bueno, sí, el malo empieza, deja de ser un poco el monstruo Nosferatu y demás, y empieza a ser el gobierno, generalmente el gobierno gringo, el gobierno ruso, y vemos que sí ya tienen una nueva imagen todas estas cuestiones. Me parece ser que ya no tenemos más preguntas por parte del público. Doctor, le agradecemos nuevamente muchísimo la participación el día de hoy. Les recordamos a todos los que nos están viendo que más adelante vamos a subir el video de la conferencia a nuestras redes y al canal de YouTube para que estén al pendiente. Agradecerle nuevamente a todo el equipo PUEK que está atrás la transmisión. Y bueno, sin más, muchísimas gracias. Nos seguimos viendo en futuros eventos virtuales y muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a todas y a todos. y a todos. Gracias. Gracias.